Bueno, soy un periodista ya en la fase de terminal, no, soy un periodista de una trayectoria parlamentaria casi, el periodismo parlamentario ha hecho un poco de todo, pero bueno, ha estado un diario, agencia, radio y televisión, o sea, ha tocado prácticamente todos los medios, pero casi siempre, casi siempre, estando en el parlamento, haciendo información parlamentaria, incluso en los dos lados de la barrera, de la puerta, diríamos, como periodista parlamentario y como jefe de prensa de algún grupo. Incluso anterior estuve jefe de prensa también en comisiones, también en comisiones soberanas, también en una época, diríamos, de transición. Gracias.